Buenas noches, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Me llamo señor Sánchez y soy asistente superintendente de la escuela de Tyler ISD. Con nosotros tenemos nuestro superintendente de escuelas, Dr. Marty Crawford. También en la presencia de nosotros es el chief of staff, que es el señor Ron Jones. Tim Loper, que está allá. El hombre alto se llama Tim Loper. Y luego, un miembro de la mesa directiva será Aaron Martinez. Otra vez, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y vamos a darles información del bono que ya viene en el mes de mayo, en mayo 6. Vamos a comenzar. ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué somos en Tyler ISD? Tenemos más de 18,000 estudiantes en nuestras escuelas. Ustedes, posibilidad, son unos de esos, ese número de 18,000 estudiantes que tenemos en nuestra escuela. También, 71% de los estudiantes están recibiendo la loncha de gratis o de descuenta. Eso quiere decir que son economically disadvantaged, como nosotros decimos. También, tenemos una graduación del 94.3%, que los muchachos que entran en el grado 9, terminando el grado 12, son 94.3% de los estudiantes de Tyler ISD que están graduando. Eso es un número que nosotros estamos bien alegre que está pasando con nuestros estudiantes. Y eso, ese porciento es más alto de la ciudad, alrededor de nosotros y también del estado. Eso quiere decir que los maestros, los directores de Tyler ISD están haciendo un buen trabajo educando y graduando nuestros niños. Porque, como ustedes, yo tengo dos hijos que van a las escuelas de nosotros. De eso, tenemos 24% son de ELL o de LEP. Y de eso, y de 18,000 estudiantes, 46% de los muchachos son hispanos. Son hispanos. Y muchos no saben eso. Muchos creen que el grupo más grande son los blancos, los americanos, los julios, pero son los hispanos. Ahora, tenemos 91% de los muchachos están participando en hartas finas. Nosotros sabemos que si nuestros hijos están participando en algo diferente, aparte de nada más de los estudios, sabemos que nuestros hijos se siguen adelante y tienen una oportunidad de graduar en un alto nivel. Dicen que uno de los mejores lugares para vivir y trabajar para los maestros en los Estados Unidos. Eso es lo que están diciendo del Tyler ISD. Tenemos 34 instalaciones, eso quiere decir edificios en nuestro distrito. Nuestro distrito, esto es algo que nosotros estamos bien, bien contentos que lo está pasando. Nuestros hijos, nuestros camionetas, como decimos nosotros, manejan 1.5 millones de millas cada año. Y 6 mil 500 al día. Nosotros decimos cada día, los buses de nosotros, los camiones van hasta Seattle, a Miami y para atrás. Todos los días. Si pusimos todos los buses juntos o los camiones juntos, comienzan en Miami, se van hasta Seattle y luego regresan. Todos los días, eso incluye deportes, eso incluye cuando van a diferentes lugares. Hasta eso tenemos más de 3 mil voluntarios en nuestras escuelas cada año. Eso es algo que nosotros estamos bien alegres de lo que está pasando. Y también sabemos que nosotros estamos dando almuerzo, desayuno de más de un mil y dos mil millones de estudiantes cada año. Eso quiere decir que nuestros hijos están comiendo todos los días. Y eso es lo que nos gustamos y que bueno que el distrito nos está ofreciendo a nuestros hijos esa oportunidad. También, como decimos, que nosotros decimos, nuestras finanzas están en orden. Déjame repetir eso. Nuestras finanzas están en orden. Eso es muy importante por el 6 de mayo. ¿Qué estamos enfocando nosotros en nuestro distrito? ¿Qué son las metas? La meta que la mesa directiva tiene a nuestro superintendente. Ellos quieren que nosotros enfocamos, que los muchachos comiencen de pequeño hasta que puedan graduarse, que saben cómo leer, escribir, leer y escribir. Eso es una meta para nosotros. También vamos a preparar para las carreras de postsecondaria y sus credenciales. Tenemos ese edificio que se llama CTC, donde los muchachos pueden ir a recibir su carrera. Por ejemplo, hay algunos donde pueden cortar el cabello, se pueden ir a welding. También tienen de los sciences y también de bed. Y tenemos todo en ese edificio. Queremos mejorar los resultados académicos. Tres años tuvimos 11 escuelas que estaban abajo de lo que el Estado nos pide. El siguiente, que era el año pasado, era el 9. Y este año solamente tenemos tres escuelas que están abajo del nivel del Estado nos está pidiendo. Y ojalá este año vamos a tener cero. Cero, ¿verdad? Y vamos a estar con ustedes cuando esto se pasa. También queremos desarrollar la selección escolar. Así quiere decir, nosotros queremos abrir nuestras escuelas a diferentes programas adentro de nuestra escuela. Por ejemplo, tenemos Early College, tenemos el CTC, tenemos el programa de RISE. Y también queremos ofrecer más opciones para nuestros hijos. Porque sabemos que nuestros hijos quieren hacer o ver diferentes carreras. Y nosotros estamos responsabilizados de ofrecer diferentes carreras y diferentes escuelas para nuestros hijos. Y también queremos renunciar de los años intermedios. Quiere decir, del middle school. Queremos diferentes middle schools para nuestros hijos. Porque tenemos un fine arts en la escuela elementaria. Y luego tenemos uno de middle school, pero queremos ofrecer diferentes escuelas. Onde los programas son diferentes para que los muchachos puedan escoger la carrera que ellos quieren comenzando en los intermedios. Ahora tenemos nuestras escuelas. Tenemos de los 34 edificios, el average, el medio de nuestras escuelas son 56 años. 56 años. Y sabemos que nosotros tenemos una oportunidad de hacer algo de esa edad. Ahora, nuestros portátiles. ¿Ustedes conocen esos edificios? Era un tiempo cuando estos edificios o portátiles eran temporal. Nomás debían estar por un poquito de tiempo. Todavía lo tenemos, ¿verdad? En el Robert E. Lee tenemos 22. En el John Tyler tenemos 16. Ahora, ¿qué es el bono? Las escuelas públicas de Texas dependen del apoyo de los contribuyentes locales para financiar la construcción y remodelación de las instalaciones escolares. De manera similar a los préstamos y portátiles y de las vendidas, los distritos escolares piden prestado, y sabemos la palabra prestado, para financiar la construcción, remodelación y expansión de las instalaciones escolares. Ahora, la última, los bonos deben ser apropiados por los votantes en una elección del bono y luego vendidos a inversistas en el competido mercado de inversión. Eso quiere decir que nosotros lo vendemos, alguien lo compra y lo pagamos para atrás. Hacemos los pagos y casi es por 30 años. Pero como nosotros dijimos antes, nuestras finanzas están en orden y lo pagamos adelante lo que nos están pidiendo a veces. Ahora, ¿qué hemos cedo con el bono de los pasados? Hemos reemplazado 11 escuelas primarias, 12 escuelas intermedias, 4 escuelas primarias que son remodeladas de nueva construcción, una escuela primaria, una escuela intermediaria y la carrera, el centro de carreras y tecnología. El bono de 12-13 lo hacíamos a tiempo, seguido el objetivo y por debajo del préstito. Eso quiere decir que nosotros nos pidimos una cantidad de dinero, lo hacemos abajo de eso, arriba del tiempo o adelante que nosotros lo dijimos que lo íbamos a hacer y nos guardamos el dinero también. Eso quiere decir que nuestras finanzas están en orden. Ahora, ¿qué queremos hacer con el bono? Queremos los salones de la clase del siglo XXI, mejorar para la seguridad de la escuela y de los estudiantes, revaloración para una capacidad de 2,750, espacios interactivos nuevos y renovados, estacionamientos y accesos controlados y cumplir y exceder todos los códigos energizados de construcción de ADR, TEA y UIL. El primero es de los estudiantes especiales. El TEA es el gobierno de las escuelas donde nos dan los recursos de decir qué pueden enseñar y cómo deben las escuelas estar abajo y arriba del nivel de resultados académicos. Y UIL será de los deportes. ¿Ok? En la secundaria queremos remover los edificios portátiles. Esos son los edificios que decimos que eran temporal. Queremos removerlos. Entonces, instalación de artes finas para la banda, el coro, la orchestra, el baile y la actuación. La biblioteca y centro de tecnología. Y que muchos están bien alegre que queremos hacer algo diferente con nuestras cafeterías, donde los muchachos se comen. En el gimnasio y grupos estudiantes. También queremos nuestros edificios que son ADR, puertas y equipos. Los baños, escaleras y ascensores, mecánico, eléctrico, plomería, aspersos de fuego, reemplosado de las ventanas, que nosotros ya sabemos que como nuestras casas queremos el doble plane panel, en vez del single, para que podamos guardar el aire acondicionado en nuestras casas. Queremos hacer igual en nuestras escuelas. Reemplazar el HVAC, que es el aire acondicionado. El luminosión ha propiedado del extranjero edificios extranjero. Sabemos que si van a nuestras escuelas, a veces están bien oscuros. Y queremos que tenemos suficiente luz para los muchachos. Mejorar áreas de circulación, estudiantil y del personal. Si han ido a las otras escuelas, sabes que es difícil para ir alrededor de las escuelas. Queremos que nosotros tenemos una área de circulación. Puedes entrar en diferentes áreas. Escuela de John Tyler. ¿Qué son los problemas? Espacio para escuela. Portátiles. Control del acceso. Tecnología. Control del tráfico. Iluminación exterior. Por 52 años, la Escuela John Tyler ha servido a estudiantes orgullosamente. Localizada en 60 hectáreas en el noroeste de Tyler, el plantel, de 188,000 pies cuadrados, abrió sus puertas en 1965 con 1,300 alumnos. La construcción del edificio de dos pisos, hecho de hormigón y hierro, comenzó en 1964 con una ala de salones, teatro, gimnasio, cafetería y área de bellas artes. Con el objetivo de preparar a los alumnos para los trabajos y carreras de los años 80, una adición de 108,000 pies cuadrados comenzó en 1976. Una ala de salones y un gimnasio de competición estilo coliseo fueron agregados al edificio principal. Adicionalmente, una casa de campo, salones para lavanda y agricultura fueron construidos. Cinco años después, tuvimos un gran incendio ocasionando una gran catástrofe. 90% del edificio principal fue destruido. Utilizando el hormigón y hierro original del edificio, la Escuela John Tyler fue restaurada y reabrió para la educación de nuestros alumnos. En 1983, los leones regresaron a casa. Los tiempos cambiantes han dejado las aulas y la tecnología anticuada. Aulas portátiles han sido necesarias para ayudar con la superpoblación y agregar el espacio necesario. La solución final existe en adiciones y renovaciones a las instalaciones existentes. La estructura existente ha resistido el tiempo y fuego y aún así proporciona una fundación sólida y valiosa para construir sobre. El nuevo diseño de dos pisos le proporciona al plantel una identidad sólida, agregando mejor seguridad con un solo punto de entrada controlada. Adentro, el centro de medios es el corazón del edificio, promoviendo el aprendizaje como una experiencia colegial. Nuevos laboratorios de computadoras con punto de acceso inalámbricos conectan a los alumnos a tecnologías innovadoras. Las áreas académicas reflejan los conceptos de educación del siglo XXI proporcionando salones de hoy en día, laboratorios de carreras introductorias y tecnología, al igual que áreas de colaboración. El aprendizaje se extiende hacia afuera, pues los patios existentes se convierten en espacios multiuso para actuaciones o instrucción de grupos grandes. La nueva instalación para las bellas artes incluye un teatro de mil asientos y estudios para música y arte. El gimnasio de competición es renovado y un vestíbulo nuevo es agregado. Los nuevos edificios y el núcleo revitalizado redefinen el plantel, promoviendo una experiencia académica para preparar a los alumnos para resultados del siglo XXI. El futuro de la educación es sólido en la Escuela John Tyler. Ahora, ¿qué son los problemas que tenemos en Robert E. Lee? Los problemas también espacios para clases, portátilas, una sola entrada, tecnología, control de tráfico, iluminación exterior. Ahora, Robert E. Lee. La Escuela Robert E. Lee High School ha sido parte del Distrito Escolar Independiente de Tyler desde 1958. Esta escuela ha ofrecido oportunidades educativas a los estudiantes de Tyler y la comunidad escolar del distrito durante muchos años. El plantel escolar actual fue construido en el lado sur de la ciudad de Tyler y ha crecido mucho durante las últimas décadas, sirviendo a múltiples generaciones de estudiantes. Sin embargo, hoy en día existen problemas de circulación interna, corredores expuestos al exterior, aumento de aulas portables y falta de servicio para personas con discapacidad, que han aumentado con las añadiduras al plantel. Estas añadiduras han ocurrido a través de los últimos 60 años, cada una atendiendo alguna necesidad. Desafortunadamente, no fueron planeadas de forma global para cubrir las necesidades actuales de los estudiantes. En el plan maestro, nos enfocamos en el desarrollo del plantel, manteniendo el gimnasio, el auditorio y el área junto a las canchas deportivas, incorporándolos a la nueva estructura. El nuevo edificio dará al plantel un ambiente colaborativo, diseñado en torno a las estructuras existentes, incorporando todo dentro de la solución final. La entrada de la escuela será redirigida hacia el lado sur del plantel, tornando la circulación hacia el lado sur en las calles Shiloh y Downey Brook Road, dando así acceso a la escuela a través de las cuatro calles circundantes. El diseño incorporará todas las partes en un concepto coherente y funcional. La unión de las estructuras existentes al nuevo diseño estético es clave en nuestro concepto. Esta nueva escuela proveerá un ambiente tradicional y colaborativo para los estudiantes, siendo parte de las tradiciones de la comunidad local y del distrito escolar. El ambiente escolar de los estudiantes proveerá espacios de colaboración, acceso a tecnología y lugares de estudio para grupos grandes o pequeños. Nos da mucho gusto tener la oportunidad de platicar con ustedes acerca de este emocionante proyecto en los próximos meses. Hemos visto eso unos 100 veces y todavía no nos alcanza de verlo. Ok, ¿qué va a pasar con el mundo si pasa? ¿Qué son los impuestos de nosotros? Si ustedes tienen una casa de 1,055 millones, ahorita esos nuestros impuestos serán 1 dólar con 37.5 centavos. Si se pasa el mono, entonces se va a hacer 1 dólar con 40 centavos, 1 dólar con 4 centavos va a operación, salarios, gas para los otros. 33.5 centavos, 33.5 centavos se va de construcción nueva, rebanación, expansión, camiones, eso quiere decir algo diferente de lo que hacemos con nuestras escuelas. Es operación, es diferente. 3 centavos, 3 centavos de los impuestos se va a mantener el aire acondicionado, pintar las escuelas cuando necesitan, eso es diferente para que no podemos prestar, no tenemos que pedir para hacer eso. Ya eso ya está parte de lo que nosotros hacemos cada año. Si tienes un caso de 155 por año, se va a hacer 39 dólares, eso quiere decir por mes, es 3 dólares con 25 centavos. Ese será 2 tacos al Michoacán, o 1 taco al Michoacán, o 4, déjame ver, de pandaría, será cuántos, unos 10, ¿verdad? De pandaría, ahora si ya saben, si tienes más edad de 55, no vas a tener que pagar eso si has hecho todos los papeles que es necesario. Esa es la información para votar, eso es el día y los locales y también el día de votar será el 5 de mayo, el 6 de mayo, no el 5 de mayo porque vamos a estar celebrando. Celebrando, ¿ok? Si quieres conectar con nosotros, estamos por medio de Facebook, del Twitter y del Instagram. ¿Ok? A ustedes y gracias por la oportunidad de estar aquí en su casa, en la casa de Dios. Adiós. Gracias. 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 Gracias.